¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pilar Fonseca. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en esta sección de salud aquí en Conexión GT para la red. Tenemos un invitado muy especial que ya nos ha visitado antes en nuestros estudios y es el doctor Axel Taracena. Como ustedes ya lo conocen, es una persona que es ampliamente conocido en el área de la salud, sobre todo en el campo de la diabetes y en el campo del manejo del estrés, terapias post-COVID y que tiene su centro ubicado en el centro comercial de la zona 4. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo el doctor Axel Taracena. Bienvenido a nuestro estudio. Gracias doctora Fonseca, mucho gusto. Mucho gusto. Qué bendición estar aquí de vuelta. Bueno, y vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en este estudio antes y es el tema de la diabetes, pero quiero que esta vez nos refresque un poco la memoria porque se vienen las fiestas decembrinas, doctor. Así es. Y usted sabe cómo nos desordenamos. Nos damos el permiso de comer mal. Y la diabetes, como todos sabemos, tiene su raíz en la ingesta inadecuada de alimentos que realmente causan ese desnivel en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas preguntas bien puntuales para nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. Entonces, hablemos un poco de qué es la diabetes. Muy bien, doctora. Pues antes que nada, gracias por estar acá de vuelta. Y pues el tema es sumamente importante. Una gran población mundial, especialmente personas arriba de los 40 años, padecen de diabetes y muchas veces ni lo saben, pero sí padecen de esto. La diabetes básicamente no es una enfermedad, sino que es una serie de enfermedades que se caracterizan por el aumento del azúcar en la sangre o la glucosa, para fines que entiendan nuestra audiencia. Azúcar, glucosa, lo mismo. Y como bien lo decía usted, todo lo que comemos es y se convierte en glucosa, que es la fuente de energía número uno del organismo. El problema en la diabetes es que esa glucosa está en la sangre y no en las células que necesitan realmente esa energía, ¿verdad? Entonces, para definirla, podemos decir que es una serie de enfermedades que se caracterizan por el aumento del azúcar en la sangre. Y de estas, yo quisiera mencionarles dos principales. La primera es la diabetes tipo 1, que es una enfermedad que se produce generalmente en jóvenes. y se conoce también como diabetes juvenil. Y lo que sucede acá es que el problema se da en nuestro organismo de defensa, no reconoce a las células del páncreas que producen insulina, que son las células beta del páncreas, y el organismo comienza a atacar estas células hasta matarlas, lo cual produce que el páncreas no produzca más insulina. Esto, lamentablemente, se detecta temprano, en edades tempranas. Los libros dicen que antes de los 15 años, generalmente, es que se va a detectar esta enfermedad. Y el tratamiento, pues obviamente, es el reemplazo con insulina. Es decir, no nos queda de otra. Sin embargo, está también la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, yo les podría decir que es la más importante, ya que el 90% de todas las diabetes en el mundo son tipo 2. Y es también conocida como la diabetes del adulto. En esta, el problema es completamente diferente. No hay problema tanto en el páncreas. Bueno, al principio, nuestro páncreas funciona muy bien. De hecho, hasta de más en lo que es la prediabetes. Pero el problema está en los receptores, realmente, de las células a la insulina. Entonces, la insulina, para resumirles esto, lo que hace es que agarra el azúcar en la sangre y la ingresa a las células que necesitan esa glucosa para energía. Entonces, el problema aquí está en las células que reciben esa insulina y hay una resistencia y no entra a las células. ¿Es hereditaria la diabetes? Bueno, sí. De hecho, esa pregunta es muy importante. Hay factores hereditarios muy importantes ligados a la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2. Y no solo es hereditaria, sino que también hay factores también de sexo. Se cree que por lo menos por cada hombre diabético hay dos o tres mujeres diabéticas. Tiene mucho que ver también el sexo en el caso de la diabetes tipo 2. Y, doctor, ¿la diabetes tiene su piso emocional? Oh, sí. Una de las razones por las cuales hay más diabetes en mujeres es precisamente el control de las emociones. Normalmente, la mujer tiende a preocuparse más, tiende a afligirse más, a pensar más. Y eso genera aumento de otras hormonas que se producen en nuestro organismo. Y en este caso, especialmente, del glucagón, que también se produce en el páncreas, en otras células. Y el glucagón hace completamente lo opuesto a la insulina. El glucagón lo que hace es que agarra azúcar de los reservorios, es decir, en el hígado hay un gran reservorio de glucosa, y los ingresa al torrente sanguíneo. Lo hace para defender al cuerpo, porque el estrés genera la ansiedad, y esta ansiedad hace como que el cuerpo está en riesgo y necesita de glucosa para pelear, ¿verdad? En estudios y estadísticas se ha comprobado que personas hipertensas son más propensas a la diabetes. ¿Por qué razón? Bueno, definitivamente. Y yo creo que lo más importante que tenemos que ver es cuando hablamos de diabetes tipo 2, es saber que estamos trabajando con grupos de pacientes que están por arriba de los 40 años. Entonces, no solo vamos a ver hipertensión en estos pacientes, sino que vamos a ver hipertriliceridemias, vamos a ver problemas de inflamaciones articulares, pero definitivamente la hipertensión juega un papel fundamental. Aquí no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero sí, la hipertensión en algún momento puede dañar también el área renal y en algún momento puede afectar la catalización de las azúcares, pero al revés puedes producir lo mismo. La diabetes también puede producir en algún momento hipertensión. Doctor Axel, y la diabetes en niños es algo que es bastante preocupante porque la estadística crece cada día más, sobre todo no se veía mucho en países latinoamericanos, se veía más en Norteamérica y en Europa, pero hoy día en América Latina las estadísticas han crecido demasiado y me gustaría que de repente usted diga cuál es la razón y dé algunas recomendaciones a las mamás que nos están escuchando en este programa. Bueno, por lo general yo manejo más pacientes adultos que niños, yo no soy pediatra, pero sí vemos en algunos casos pacientes jóvenes y la verdad es que sí, hemos visto con preocupación el incremento de casos de diabetes tipo 1 que aunque todavía son una minoría comparado con los pacientes tipo 2, hay muchos factores, desde la alimentación en casa que se les da a los niños, desde la dieta que tienen ellos en su casa, hasta los niveles de estrés a los cuales están sometidos estos mismos niños, hoy en día la pandemia, los estudios, el encierro, y bueno, pues hay muchos factores que pueden afectar este proceso. Muy bien, dígame por qué existe tanta mala información con respecto a la diabetes. Sí, Guatemala es un país muy especial, nosotros estamos acá en la capital y a veces asumimos que todo el mundo sabe de diabetes y todo, pero si ustedes van al interior de la República, en departamentos y lejos, ustedes van a encontrarse con personas que consultan con un médico y tienen el azúcar elevado y el médico en el interrogatorio le pregunta, mira, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelos, y la verdad es que ellos no saben ni siquiera, mucha gente se enfermó, se murió y nunca supo que eran diabéticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, realmente hay muy, muy mala información en el área, especialmente del interior de la República. Aquí en la capital, pues, obviamente manejamos un poquito más los temas y ya la gente habla de glucosa y ya sabe lo que es un poco más el tema de la diabetes. Cuéntenos por qué una persona que ha sido ya diagnosticada no acepta y dice, por ejemplo, ¿y tú tienes diabetes? No, yo tengo prediabetes. Ok. Sí, doctora, esto es el pan nuestro de todos los días en el consultorio. Antes de que usted me responda, discúlpeme que lo interrumpa, ¿existe la prediabetes? ¿Tienes o no tienes? ¿Existe ese punto intermedio? Sí, definitivamente, sí existe. Existe y esto lo podemos medir a través de mediciones de insulina, a través de mediciones de hemoglobina glicosilada. Podemos darnos cuenta si este paciente va con tendencia a ser diabético y en algún momento, pues, sí podemos diagnosticar a un paciente de forma prediabético. Es decir, antes de que te dé la diabetes. También es importante porque podemos hacer cambios, podemos hacer cambios realmente para que en ese momento comencemos a detener el proceso y en algún momento evitemos que esto se dé. Claro, el término entonces prediabetes no es como un aval para que el paciente siga como con una vida como la llevaba hasta el momento en que empezó a tener esos desequilibrios en su salud, sino más bien es un síntoma de alarma para prestar más atención y hacer cambios que sean realmente representativos para poder, digamos, que la diabetes ya no existe en su vida, no llegue al punto de la diabetes. Correcto. Yo creo que podemos retardar muchísimo el proceso de la diabetes si diagnosticamos a un paciente con prediabetes y si este paciente hace los cambios de vida que realmente necesita hacer. El paciente prediabético, muy por el contrario que el paciente diabético, es un paciente que cuando consulta va a consultar por azúcares bajos. Este paciente generalmente cuando llega con uno es de los pacientes que tiembla, cuando no come, que necesita comer. Cambios de humor. Y cambios de humor, correcto, y pues a través de varios estudios de laboratorio nosotros podemos hacer el diagnóstico de la prediabetes. Ahora, regresando a la pregunta que me había hecho originalmente, doctora, es sumamente importante. Nosotros nos topamos en el consultorio con personas que no aceptan la enfermedad y al no aceptar la enfermedad es sumamente difícil tratarla, porque yo vengo con personas que me dicen, mire doctor, yo no soy diabético, lo que pasa es que a mí se me sube el azúcar. Ese tipo de comentarios son los que vemos nosotros. O el paciente que dice, bueno, usted dice que yo tengo diabetes, pero yo me quiero tratar, pero yo mi Coca-Cola y mi pan me lo como o me lo tomo. Entonces, este tipo de pacientes son sumamente difíciles. Y yo le puedo hacer mención tal vez de otra enfermedad, y esa enfermedad es el alcoholismo. Hasta que la persona no reconoce, el enfermo no reconoce que tiene un problema, realmente no va a haber cambios en su vida. Puede la mamá estar llorando, la esposa estar llorando a la par y diciéndole, no tomes, pero si él no reconoce que está mal, no va a cambiar. Lo mismo pasa en la diabetes. Si el paciente reconoce que tiene una enfermedad, y entonces empieza a luchar en contra de ella para mejorar. Y es un cambio de vida. Aquí no estamos hablando solo de dieta, que es un paso muy importante, sino que estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de un estilo de vida completamente. Entonces, la recomendación para estos pacientes que aún no han sido diagnosticados, que incluso puedan tener el equipo para poder hacer las mediciones, y ver cómo se está comportando su azúcar o su glucosa, entonces es que cuando descubren que tienen niveles muy altos, quizás deberían ser sus tratamientos, no solamente, digamos, como tomar la metformina o la insulina, si fuera necesario, sino además incluso un seguimiento psicológico. ¿Qué opina, doctor? Definitivamente. Nosotros en nuestro centro manejamos a nuestros pacientes diabéticos con un grupo multidisciplinario de profesionales. De hecho, estamos trabajando con psicólogos, estamos trabajando con nutricionistas, y estamos trabajando desde el punto de vista médico y farmacológico también. Ok. Bueno, estamos aquí en compañía de nuestro amigo, el doctor Axel, quien nos está hablando del tema de la diabetes. Nos vamos a ir a un corte comercial y en un momento regresamos con más. Bueno, continuamos acá con el doctor Axel, quien nos está hablando del tema de la diabetes. Y, bueno, doctor, le tengo una pregunta muy, muy interesante, y es, hablemos del tratamiento convencional, tradicional, que se utiliza para tratar la diabetes. Claro que sí, doctora Fonseca. Fíjese que nosotros, pues, desde la escuela de medicina, nos enseñan una terapéutica a seguir con nuestros pacientes, y, pues, la forma más fácil de decirle o de contarle a nuestra audiencia y a nuestros pacientes es que trabajamos una forma escalonada, es decir, como una escalera. En la primera grada me voy a posicionar en un paciente prediabético. Yo puedo, con dieta, con ejercicio, con tratamientos de terapia, con psicólogos, poder controlar muy bien los niveles de glucosa de un paciente, hacer un cambio de vida, y ya no vamos a seguir subiendo. Pero resulta que este paciente, pues, ya no vino prediabético, sino que ya lo descubrimos con 400 de glucosa. En estos casos, definitivamente, el tratamiento farmacológico está indicado, y la próxima grada sería lo que nosotros le llamamos la monoterapia. En este caso, la metformina, pues, es el más conocido de todos, y, pues, básicamente, lo que hace este medicamento es que abre esas puertas que normalmente se cierran, pero las abre solo mientras dura el efecto del medicamento. No es que las cure, sino que solo las alivia por un momento. Si el paciente mejora con esto, pues, enhorabuena, también la grada de abajo se aplica, el ejercicio, la dieta, etcétera. Pero hay pacientes en el que tenemos que subir a la próxima grada, y en este caso ya usamos combinaciones orales de medicamentos. Y aquí combinamos la metformina con livenclamina o con otro montón de productos más que tenemos a la mano para combinarlos. La última grada que nosotros tenemos es el uso de insulina. Y estos pacientes, en algunos casos, lo van a requerir. Probablemente al principio no, pero pacientes que ya tienen 10, 15, 20 años, pueden en algún momento llegar a necesitar insulina para tratarse. Bueno, y de manera particular, en la escuela nos enseñan que todas las medicinas son complementarias. Entonces, ahora hablemos del contrapeso. La medicina natural, ¿qué papel juega según su criterio, doctor? Grandísimo, doctora. Grandísimo, gracias por la pregunta. Nosotros, la verdad es que en la universidad, con clases de farmacología y todo lo demás, pues durante mucho tiempo yo fui fiel creyente de la medicina química, de la tradicional, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que productos naturales funcionan de una manera muy, pero muy importante. En este caso pueden ser productos como, por ejemplo, el vinagre, como por ejemplo la canela, productos como el ajo, que nos pueden ayudar muchísimo. Hay un montón de plantas también que nos pueden mejorar. Nosotros trabajamos desde hace algún tiempo ya en Guatemala. Yo tengo alrededor de unos 200 pacientes ya tratados y trabajamos el procedimiento que se llama Hemovacunas, que también lo trabajamos mucho con ozono y lo trabajamos con otros productos y hemos visto resultados maravillosos también con terapias alternativas. Bueno, doctor Axel, esto que usted acaba de decir realmente es muy importante porque esta práctica de la hemoterapia realmente no es muy practicada, muy conocida aquí en Guatemala. Son muy pocas las personas que lo están haciendo, pero como lo decíamos hace un rato, la falta de oxígeno en la célula, la falta de la acidificación es lo que causa mayor complicaciones, sobre todo en casos de diabetes, ¿verdad? Por esta razón es que tenemos el problema del pie diabético, las neuropatías y todas estas complicaciones que realmente se presentan a causa de que falta oxígeno en la sangre. ¿Por qué no me amplía un poquito el tema? Sí, bueno, la verdad es que las complicaciones en la diabetes son muchísimas. Nosotros hemos visto que existen algunos órganos específicos que sufren más que otros. De hecho, todo el cuerpo tiende a oxidarse y a cambiar el pH. Entonces, eso a nivel celular, a nivel molecular, obviamente nos afecta y nos intoxica hasta cierto punto. Las complicaciones más importantes, les podría decir yo, que son en ojo, el paciente diabético normalmente va a empezar con disminución de la agudeza visual. Esto es algo muy común. El próximo podría ser lo que usted mencionó, que es la neuropatía diabética. Y esto se debe a que nuestro sistema nervioso está sufriendo daño constante por los altos niveles de glucosa. La gente cree que el azúcar en la sangre son como bolitas de algodón. Muy por lo contrario, la glucosa son cristales. Y al ser cristales, tiene filos y cortan nuestros nervios, como que si cortarán la parte de arriba de un cable, la vaina de un cable, y pues los impulsos nerviosos empiezan a brotar y a salir. Y eso causa que el paciente comience con ardor de pies, con calambre y con a veces piquetazos en los pies. Los pies son los que normalmente afectan más, pero la neuropatía se puede ver a nivel general. Normalmente es distal, pero se puede dar en muchos lugares. Y los otros problemas, obviamente, se deben también a que generalmente hay hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, y esto a la vez genera placas de arteriosclerosis. Y al haber esto en el paciente diabético, pues obviamente se obstruye la sangre, el paso de la sangre en los tejidos, y esto sí puede provocar que una herida no sane, que una herida se infecte, y que pues lamentablemente tengamos que ver pacientes con úlceras. Y pues es la causa número uno de amputaciones en el mundo. Entonces, el otro problema que se da con mucha frecuencia son problemas a nivel de riñón. Y es lamentable, lamentable ver a cientos, a miles de personas depender de una máquina de diálisis para poder vivir. Y la causa número uno también es diabetes mellitus en casos de insuficiencia renal croneta. Muchos órganos son afectados. Muchos órganos, la verdad que casi todos. Muy bien. Entonces, bueno, pues lo dicho, ustedes ya han escuchado al especialista en el tema de la diabetes. Entonces, vamos a cuidarnos, vamos a hacer ejercicio, vamos a cuidar nuestras emociones, vamos a estar bien atentos al autocuidado, porque es la base para tener a la diabetes quieta en primera base. ¿Verdad, doctor Axel? Así es, así es. Y ante todo optimismo, ante todo alegría, porque esto también mejora muchísimo nuestro sistema inmunológico y se autodefiende mejor. Así que actitud y buen ánimo. Entonces, muchas gracias, doctor Axel, por acompañarnos una vez más. Espero que no sea la última vez que lo tengamos por aquí. Ahí, al pie de la pantalla, ustedes van a encontrar los números de teléfono, cómo ponerse en contacto con la clínica del doctor Axel. Y bueno, no ha sido más por hoy. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les deseamos que tengan Feliz Navidad y próspero año 2022. Nos vemos pronto. Chao, chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad.